Mientras recorre la vida 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 a fin de alimentar el cuerpo y alma, a tantos hombres en este mundo habitar. Señor, no naciendo como compañero, conviéndose en temor como tu vida, muriéndose en peño como rescate, rey alto como premio se nos brinda. Oh, Señor de salvación, que abres las muertas, se desvende la gloria prometida, fortalece y soporte nuestras almas, vaciadas por nuestras venidas. Lo indicado, eterno y entesea, la perfecta de Hilario que es una divina, y ella finalmente nos conceda, en la patria, sin fin y en la infinidad. Amén. Alimentaste a tu pueblo con manjar de ángeles, y el secreto de pan de este cielo, aleluya. Dios, tuve en Dios, por ti lo ayudó, ya no es tan sedienta de ti, y la gente le hacía de ti, como un tierra que se ha causado sin agua, como te contemplaba en el santuario, y en tu fuerza y tu gloria. Tu gracia, oye, más que la vida, te alabará a Cristo a Dios, toda mi vida te bendeciré, tu gracia en las manos y mojándote. Esas seré manfares hechizitos, y mis labios me alabarán jubilosos. Mi fe, yo me acuerdo de ti, y me da el comprimido en ti. Porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con tu río, y ahora no es caudita a ti, y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre y alentor, y a la sombra de tus alas canto, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Alimentaste a tu pueblo, por un altar de ángeles, que le enseñaste partes de su cielo, aleluya. Los sacerdotes consagrados, ofrecen a Dios incienso y vaches, aleluya. Criaturas todas del Señor, bendecida al Señor, echan salvo por irnos por los siglos. Amén del Señor, bendecida al Señor, cielos, bendecida al Señor. Armas de espacio, bendecida al Señor, ejército del Señor, bendecida al Señor. Sol y luna, bendecida al Señor, abatrón del cielo, bendecida al Señor. Llega y glucia, bendecida al Señor, vientos todos, bendecida al Señor. Mون y Balero, y grucia, bendecida al Señor, bendecida al Señor. Sus pies alño, Hostios y la amada, bendecida al Señor. Armas de espacio, bendecida al Señor, barro y glucia, bendecida Señor. Amén. 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 Sacas pan de los campos, aleluya, aleluya, sacas pan de los campos, aleluya, aleluya, y el vino que alegra el corazón del hombre, aleluya, aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Sanación de los ojos, aleluya, aleluya. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Yo reconozco este pan vivo en el Padre, aleluya. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Bendito sea el Padre, aleluya. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Amén. 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 Vuelvo a fraternidad. Alrededor de tu mesa, venimos a recordar. Alrededor de tu mesa, venimos a recordar. En tu palabra es sabido, tu cuerpo fraternidad. En tu palabra es sabido, tu cuerpo fraternidad. Hemos venido a tu mesa, para renovar el misterio. Hemos venido a tu amor, por nuestras manos manchadas, para entendidos buscamos tu perdón. Alrededor de tu mesa, venimos a recordar. Alrededor de tu mesa, venimos a recordar. En tu palabra es sabido, tu cuerpo fraternidad. En tu palabra es sabido, tu cuerpo fraternidad. Juntos y a veces sin vernos, celebramos tu presencia sin sentir. que se interrumpir. Que se interrumpa el camino, que se interrumpa el camino, si no vamos como hermanos, hacia ti. Alrededor de tu mesa, que se interrumpa el camino, en tu palabra es sabido, en tu palabra es sabido, de tu palabra es sabido, En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Bienvenidos, queridos hermanos. Vamos a celebrar en este día la gran fiesta de Corpus Christi, es decir, la fiesta Santísima del Cuerpo de Cristo, nuestro Señor, de la Santísima Eucaristía. Vamos a pedirle al Señor en esta Santa Misa que aumente en nosotros el conocimiento de este misterio tan grande que no nos puede caber en nuestro corazón y en nuestra mente. Es un misterio tan grande que nos regaló el Señor que debemos creer con mucha humildad. Vamos a pedirle esta ciencia divina, que entendamos un poquito la ciencia de la Santísima Eucaristía. Pidamos muchas intenciones en este día. Pedimos por nuestros bienhechores, vivos y difuntos. Pidamos por el primer año de fallecimiento del Señor Canónigo Antonio López. Hoy es el primer año de su fallecimiento, primer aniversario. Pidamos por todos nosotros para que el Señor nos bendiga en este día. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. ¡Gracias por ver el video! 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 sagrados te consobró el Señor antes del alba tú eres sacerdote para siempre juró el Señor y no ha de retractarse tú eres sacerdote para siempre como el que se dé tú eres sacerdote para siempre de la primera carta del apóstol San Pablo a los corintios hermanos yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido que el Señor Jesús la noche en que iba a ser entregado tomó pan en sus manos y pronunciando la acción de gracias lo partió y dijo esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes hagan esto en memoria mía lo mismo hizo con el cáliz después de cenar diciendo este cáliz es la nueva alianza que se sella con mi sangre hagan esto en memoria mía siempre que beban de él por eso cada vez que ustedes comen de este pan y beben de este cáliz proclaman la muerte del Señor hasta que vuelva palabra de Dios al salvador al salvador alabemos que es nuestro paso hoy día alabemos los ritmos y canciones de alegría alabemos los inlímites y con nuestras fuerzas todas pues tan grande es el Señor que nuestra alabanza es poca justosos hoy aclamamos a Cristo que nos deslojaba pues Él es el pan de vida que nos da vida inmortal doce eran los que cenaban y les dio pan a los doce doce entonces lo comieron y después todos los hombres que la plena alabanza y llena de alegras cantos que nuestra alma es el pobre de todos los que nos saltó hoy celebramos con vos la gloriosa institución que es el ambiente divino que es el ambiente del Señor esta es la nueva Pascua Pascua del único Rey que termina con la alianza tan pensada de la ley esto nuevo, siempre nuevo es la luz de la verdad que sustituye a lo nuevo con reciente claridad en aquella última cena Cristo hizo la maravilla de dejar a sus amigos el memorial de su vida enseñados por la iglesia consagramos pan y vino que a los hombres nos revimen y dan fuerza en el camino es un problema del cristiano que el paz se convierte en carne y lo que antes era frío queda convertido en sangre hay cosas que no entendemos pero no alcanza la razón no si las vemos con fe entrar en el corazón bajo símbolos diversos y en diferentes figuras se esconden ciertas verdades maravillosas profundas su sangre es nuestra vida su carne es nuestro alimento pero el mar no es el vino Cristo está todo completo que lo come no lo rompe no lo parte ni divide Él es todo y lo parte y pues nada y lo recibe puede ser tan solo uno el que se acerca al altar o pueden ser multitudes Cristo no se acabará lo comen buenos y malos con provecho diferente no es lo mismo tener vida que ser condenado a muerte a los malos les da muerte y a los buenos les da vida que efecto tan diferente tiene la misma comida si se lo abren no te apures solo parte en lo exterior en el mínimo fragmento entero late el Señor cuando parte en lo exterior solo parte en lo que has visto no es una disminución de la persona de Cristo el pan que del cielo baja es comida de viajeros es un pan para los hijos no hay que tirarlo a los perros Isaac el inocente es figura de este pan con el cordero de pascua y el misterioso maná venganos en el cielo apacienta nos incluye y cuide con el cielo todo lo que deseja es pastor de arena divino concedimos en el cielo toda la herencia contigo Amén. Aleluya, 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 aleluya. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, dice el Señor. El que coma de este pan vivirá para siempre. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor esté con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Lucas. Cuando caía la tarde, los doce apóstoles se acercaron a decirle, despide a la gente para que vayan a los pueblos y caceríos a buscar alojamiento y comida, porque aquí estamos en un lugar solitario. Él les contestó, denles ustedes de comer. Pero ellos le replicaron, no tenemos más que cinco panes y dos pescados, a no ser que vayamos nosotros mismos a comprar víveres para toda esta gente. Eran como cinco mil personas. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, hagan que se sienten en grupos como de cincuenta. Así lo hicieron y todos se sentaron. Después Jesús tomó en sus manos los cinco panes y los dos pescados, y levantando su mirada al cielo, pronunció sobre ellos una oración de acción de gracias. Los partió y los fue dando a los discípulos para que ellos los distribuyeran entre la gente. Comieron todos y se saciaron, y de lo que sobró se llenaron doce canastos. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Tome un asiento, por favor. Palabra del Señor. La Eucaristía como tal, desde el Jueves Santo, en que Jesús la instituyó como presencia tuya, suya, para ser alimento de vida eterna de todos aquellos que creyeran en Él, y estaban destinados a la vida eterna, no se ha dejado de celebrar estrictamente la Eucaristía. Aunque no siempre comprendida, no siempre bien aprovechada, no siempre bien testimoniada, después de comer de Cristo Jesús. Pero siempre presente como el signo de donde parte y confluye todo lo que es la Iglesia, y lo que la Iglesia fue mandada a que hiciera en todo tiempo ante toda criatura. Pero la fiesta como tal fue agarrando forma allá por el siglo XIII. Son muchos los factores, muchos y muy diversos los factores, unos más santos que otros, pero definitivamente el reconocimiento, la adoración y la alabanza a aquel que es pan de vida eterna. Pero como fiesta, como fiesta solemne, hasta llegar a tomar la forma en sus expresiones populares, litúrgicas, etc., en nuestros tiempos, tiene un largo camino desde el siglo XIII para acá. Jesús, como cualquier otra persona, y Él en especial Hijo de Dios hecho hombre, comprendía la importancia de los alimentos. Los alimentos no solamente son el medio para tener las calorías, la energía necesaria y vivir y trabajar, sino que una vez saciado el hambre física, el alimento significa mucho más que eso. Y eso lo ha entendido todos los pueblos y todas las religiones tienen algún rito de comunión con sus dioses y entre sí los creyentes. Jesús también tomó signos visibles, comibles, para significar con ello su eterna comunión y alimentación a aquellos que se les confió para que ninguno se pierda. Por eso, antes que comerse al prójimo, como algunos todavía verbalmente lo seguimos haciendo, si no nos cuidamos, todavía resto del canibalismo antiguo, gravísimo problema y pecado en la iglesia y fuera de ella, con nuestros chismes, juicios temerarios, y tantas barbaridades que hacemos en la familia, los amigos, los vecinos, en la iglesia, en todas partes. Jesús no hizo eso, no se prestó a esa tendencia, prefirió hacerse pan de vida para todos aquellos que tuvieran hambre de Dios y tuvieran hambre de una vida digna y quisieran, aunque no lo comprendieran del todo, entrar a la vida eterna. No voy a repetir porque es muy largo, pero entendamos que tiene un significado antropológico, o sea, muy humano la comida. Por eso, mis hermanos, no nos quedemos simplemente en ver la Eucaristía, en pasear la Eucaristía, hacer grandes libros y congresos y devociones particulares y grupales en torno a la Eucaristía. Todo eso es bueno si de veras primero yo comulgo. ¿Me estoy explicando o no? Si yo como, si yo abrazo, si yo dejo que este alimento entre a formar parte de mi cuerpo, de mi mente, de mi espíritu, para que se conviertan en actitudes, en entrañas de Cristo, comportamientos de una nueva cultura más evangélica, más humanizante, más civilizada y más de sabor eterno. Primero eso, y más nos vale buscar la manera de prepararnos para que convenientemente comulguemos, pero quien coma de Cristo, ha de esforzarse a reproducir los signos de Cristo, porque nos convertimos en lo que comemos, ¿o no? Claro que sí. Pues a comer primero, y luego a pasear la Eucaristía. Y luego también hacer sobremesa de adoración, ¿cómo no? Y si hablas con Dios, escribe los libros que quieras, devocionales o sesudos teológicos, pero solamente cuando se habla con Dios, se puede hablar de Dios. Si no es puro malabarismo intelectual, de algunos bien intencionados, pero totalmente desencaminados. Termino con algo que lo dice mejor, pero al fin y al cabo es el sentido más profundo de lo que estamos celebrando hoy, incluso con su folclor hermoso y chacotero de que las mulitas, que si los cinditos y bla, bla, bla. Todo eso se vale, vuelvo a repetir, si yo comulgo con Cristo, con su parecer, con su actuar, con su amar. Si no, no tiene sentido todo lo que hagamos. Pues bien, dice aquel gran filósofo y teólogo de la Iglesia, Santo Tomás de Aquino, que con palabras casi poéticas, dice lo siguiente y con eso termino. El Hijo único de Dios, queriendo hacernos partícipes de su divinidad, tomó nuestra naturaleza, a fin de que hecho hombre, divinase a los hombres. Además, entregó por nuestra salvación todo cuanto tomó de nosotros, porque por nuestra reconciliación ofreció sobre el altar de la cruz su cuerpo como víctima a Dios, su Padre, y derramó su sangre como precio de nuestra libertad y como baño sagrado que nos lava para que fuésemos liberados de una miserable esclavitud y purificados de todos nuestros pecados. Pero al fin de que guardásemos por siempre jamás en nosotros la memoria de tan gran beneficio, dejó a los fieles bajo la apariencia de pan y de vino su cuerpo para que fuese nuestro alimento y su sangre para que fuese nuestra bebida. ¡Oh banquete precioso y admirable! ¡Banquete saludable y lleno de toda suavidad! ¿Qué puede haber en efecto de más precioso que este banquete en el cual no se nos ofrece para comer la carne de becerros o de machos cabríos como se hacía antiguamente bajo la ley, sino al mismo Cristo, verdadero Dios? No hay ningún sacramento más saludable que este, pues por él se borran los pecados, se aumentan las virtudes y se nutre el alma con la abundancia de todos los dones espirituales. Se ofrece en la iglesia por los vivos y por los difuntos para que a todos aproveche, ya que ha sido establecido para la salvación de todos. Finalmente, nadie es capaz de expresar la suavidad de este sacramento en el cual gustamos la suavidad espiritual en su misma fuente y celebramos la memoria del inmenso y sublime amor que Cristo mostró en su pasión. Por eso, para que la inmensidad de este amor se imprimiese más profundamente en el corazón de los fieles en la última cena, cuando después de celebrar la Pascua con sus discípulos, iba a pasar de este mundo al Padre. Cristo instituyó este sacramento como el memorial perenne de su pasión, como el cumplimiento de las antiguas figuras y la más maravillosa de sus obras, y lo dejó a los suyos como singular consuelo en las tristezas de su ausencia. Hasta aquí, Santo Tomás de Aquino y San Francisco de Asís tenía tanto amor a la Eucaristía, en el comer y vivir conforme a lo que comía, que pedía a los guardianes y hermanos frailes que dondequiera que encontraran las palabras de la consagración, porque por desgastar los libros ahí habían sacerdotes que los despreciaban, los recogieran y veneraran como reliquias del mismo Cristo. Las palabras de la consagración, ya no se diga la comunión. Aprovechemos pues que esto es una comida. Vamos a dar testimonio de nuestra fe. Hermanos, ¿creen ustedes en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí. Esa es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Señor, antes de disponer la Mesa Santa, donde el Señor hará nuevamente presente su tránsito pascual, que salva a todos los hombres, elevemos nuestras súplicas a Dios Padre, con la plena confianza de ser escuchados. Unámonos a cada petición diciendo, unámonos a, por lo que, te rogamos Señor. Te rogamos Señor, por los obispos y los presbíteros, para que cuando presidan la celebración eucarística, vivan tan plenamente identificados con el Señor, que el pueblo vea en ellos la imagen viva de Cristo, que preside a quienes se han reunido en su nombre, oremos. Te rogamos Señor. Por todos los cristianos, para que pronto llegue el día, en que celebremos la Eucaristía en la unidad de una sola Iglesia, y todos los hombres de un extremo al otro del mundo, ofrezcan el sacrificio del cuerpo y la sangre de Cristo, oremos. Te rogamos Señor. Por los fieles, que se encuentran a las puertas de la muerte, para que dejen este mundo llenos de paz, y confiando en las promesas del Señor, y fortalecidos con el cuerpo de Cristo, lleguen al reino de la felicidad y de la vida. Oremos. Te rogamos Señor. Por nosotros, para que el Señor fortalezca constantemente nuestra fe, y acreciente nuestro amor, a fin de que adoremos siempre en espíritu y en verdad, a Cristo, realmente presente en el admirable sacramento de la Eucaristía. Oremos. Todo esto te lo pedimos Padre, por Cristo nuestro Señor. Bendito sea Señor, 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 Amén. Amén. Profecemos nuestro malo, los nubes en nuestras vidas, el vino que lo empleamos para curar las heridas. Amén. Amén. Bendito sea por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, entre los hermanos, nuestra bendición para el avance de Dios. Vamos, lo viñe de todas las bendiciones. Concédenos, Señor Jesucristo, disfrutar eternamente del gozo de tu divinidad que ahora pregustamos en la comunión de tu cuerpo y de tu sangre. Tú que viviste, reinas, por los siglos de los siglos. Señor, esté con ustedes. Señor, levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo, Señor nuestro, el cual en la última cena con los apóstoles para perpetuar el memorial salvífico de la cruz, se ofreció a ti como Cordero Inmaculado y tú lo aceptaste como sacrificio de alabanza perfecta. Con este venerable sacramento, alimentas y santificas a tus fieles para que a la familia humana que habita un mismo mundo, una misma fe la ilumine y un mismo amor la una. Así pues, nos acercamos a la mesa de tan admirable sacramento para que, colmados por la dulzura de tu gracia, lleguemos a ser imagen de la hermosura celestial. Por eso, todos tus criaturas en el cielo y en la tierra te adoran cantando un cántico nuevo y también nosotros, con la multitud de los ángeles, te aclamamos por siempre diciendo Santo, 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 santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, bendito el. ¡Gosanna, gosanna, gosanna en el cielo! Hosanna, Hosanna, Hosanna del cielo Bendito es que viene el nombre del Señor Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el misterio de la fe Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo Que ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro arzobispo Norberto Sus obispos auxiliares Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévalas a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección De todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los Apóstoles San Juan Diego Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo, con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu Rey Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedle la paz y la unidad Tu que viviste reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Dense fraternalmente la paz Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo En piedad de los siglos Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichos los invitados A la cena del Señor A la cena del Señor Pues siempre que comemos de este pan Recordamos la paz por el Señor Pues siempre que comemos de este pan Recordamos la paz por el Señor Acerguémonos todos al altar Es la mesa fraterna del amor Pues siempre que comemos de este pan Recordamos la paz por el Señor Pues siempre que comemos de este pan Recordamos la paz por el Señor Los hebreos en medio del desierto Comieron de dolor Nosotros queridos de la vida Comemos este pan Los primeros cristianos ofrecieron Su cuerpo como grito Nosotros acusados por la muerte Recordamos la paz por el Señor Pues siempre que comemos de este pan Recordamos la paz por el Señor Pues siempre que comemos de este pan Recordamos la paz por el Señor Recordamos la paz por el Señor Como Cristo hecho pan de cada día Se ofrece en el altar Recordamos la paz por el Señor Nosotros entregados al hermano Comemos este pan Como el cuerpo de Cristo es uno solo Por todos ofrecidos Nosotros olvidando divisiones Recordamos la paz por el Señor Que comemos este pan Pero siempre que comemos de este pan Recordamos la paz por el Señor Recordamos la paz por el Señor ¡Suscríbete! que tomen los de su pan, recordamos la paz cual es el Señor. Oremos. Conceder, Señor Jesucristo, disfrutar eternamente del gozo de tu divinidad que ahora pregustamos en la comunión de tu cuerpo y de tu sangre. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La procesión con el Santísimo Sacramento no es ahora, sino es en la tarde a las cinco. Están invitados todos porque es Corpus Christi y se hace una procesión por todo el atrio, si es que no llueve. Y si llueve, se hace aquí adentro. Así es que a las cinco de la tarde. Ahora bendigo a todos, bendigo a los ancianos, a los enfermos, a los niños. Bendigo sus imágenes para ya terminar esta santa celebración. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Queremos gracias a Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Glorifiquen al Señor. 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 Gracias.